Malos síntomas. En las últimas semanas palpamos malos síntomas y señales por parte del gobierno. Por ejemplo, por poco dañan el plan de vacunación con el tema de la tercera dosis. Han reducido la lucha contra el COVID a la vacunación y regular toques de queda. Médicos especialistas insisten en que se deben de tomar otras medidas más abarcadoras. Siguen empecinados en poner las esperanzas solo en el turismo, descuidando el clamor de miles de pequeñas y medianas empresas. Ellas son la mayor fuente de empleos para nuestro país. La economía parece que solo se sostiene tomando préstamos sobre préstamos. Los productores agropecuarios siguen esperando soluciones y nadie les resuelve. Hay gente llamando a una protesta pacífica y lanzan una campaña utilizando bots para acusar al anterior gobierno. Hay que buscar culpables. Algunos acusados son culpables antes de hacerle juicio, mientras otros son inocentes por las colindancias con el poder. En San Cristóbal vimos como la policía maltrataba a una joven mujer para hacerla cerrar su negocio. Dos usuarios de Twitter pueden ser sometidos por un tema que miles de usuarios han opinado. Pero hay que dar una lección con esos dos. Los pescadores de Puerto Plata protestaron y pedían reunirse con las autoridades. La respuesta al otro día fue darle un tiro al presidente de la asociación. Con esos pequeños síntomas y cientos más va el gobierno del cambio llenando de incertidumbre nuestros días. Gracias. Gracias.